La verdad que arrancamos el año re bien, bastante movido. Arrancamos siempre trabajando con lo que es el programa de empleo fomentar. Así que, bueno, en esta oportunidad estamos publicando a través de las redes que tuvimos 11 participantes que pudieron iniciar el primer día hábil de enero con sus respectivos entrenamientos laborales. Así que estamos recontentos y siempre sumando gente al programa. Estamos también cargando datos al portal empleo, no solamente para lo que es entrenamiento laboral, sino que tenemos ahí un abanico importante de lo que es capacitación, siempre virtuales y gratuitas desde el portal empleo. Así que, bueno, estamos trabajando, asesorando al postulante, a la persona que se quiere adherir al programa y que quiere tener un poco de lo que es información de lo que es el portal y, bueno, cómo registrarse. Y la verdad que muy movido este verano. Hablando de la incorporación, ¿esto genera que los jóvenes tengan la posibilidad de tener su primer trabajo? Totalmente. Jóvenes y, bueno, y no tan jóvenes porque lo que nos permite este programa, el Fomentar Empleo, es tener también gente que se pueda adherir y que tenga otro rango de edad, ¿viste? Entonces, estamos muy contentos porque hoy podemos incorporar jóvenes de 18 a 24, mujeres de 25 años a 59 y varones desde los 45 a los 64 inclusive. Siempre el requisito es no tener un trabajo registrado y tener hijos menores a cargo. Esos son los requisitos para poder ingresar, para postularse y ser beneficiario de este programa, ¿no? Que nos permite poder entrenar en algún puesto de trabajo y que nos permite también capacitarnos y, bueno, y poder tener y cobrar un incentivo, ¿no? Que el Estado aporta para participar de lo que nombramos. Bien, esta ampliación abre un poco más el abanico en cuanto a nuestra localidad porque, obviamente, más allá de la necesidad de trabajo, le da otra posibilidad a esa gente que por ahí quedaba fuera de este programa. Sí, la verdad que sí, Martín. Por eso lo aclaro y lo comenté porque estamos re felices porque los jóvenes tienen, a través de este entrenamiento, su primera oportunidad, ¿no? Más de uno entrenando es la primera oportunidad de trabajo. Pero cuando cambian el programa y nos dicen que es abarcativo en edad, bueno, nada, fue genial, vino mucha gente. Hoy tenemos gente de todas las edades entrenando. Veníamos ya con un cupo importante, ¿no? Nosotros presentamos proyectos de entrenamiento todos los meses, gracias a las empresas, a los empleadores, ¿no? Que ellos solicitan a través del programa incorporar gente a los puestos. Entonces, también lo aclaro y siempre agradezco a la empresa, al empleador, que confía en la oficina, que se acerca y que toma perfiles. Así que estamos trabajando re lindo, con un cupo importante de gente. Y bueno, y se vino el verano y ya te digo, 11 personas iniciaron ahora en enero. Ya tenemos en actividad los del año 2023. Tenemos más de 18 chicos entrenando. Y bueno, y después de ese entrenamiento, siempre vale aclarar que más de un postulante queda con su trabajo registrado en blanco. Queda con la intermediación laboral y con la inserción laboral directa. Eso obviamente que también es un incentivo para acercarse a la oficina de empleo, por ahí para consultar y sacarse todas las dudas. Siempre. Invito a toda la persona que quiera asesorarse, que quiera venir a consultarme cómo cargar los datos, cómo registrarse en el programa. Yo estoy para eso. Estamos de lunes a viernes acá en la municipalidad. Hacemos atención desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Así que toda persona que quiera información se pueden acercar y obviamente los vamos a estar ayudando y acompañando.